Buenas noches comprando un paquete de salchicha lo mismo que siempre queremos llevar una sidra y una cerveza que tengo que comprar a ver que hay más porque me ha avisado la técnica que hay que me ha avisado que hay que stockar la botella para que si tiene gas porque si no tiene gas esa es la técnica mirá el aceite mirá el precio y acá estamos comprando lo mismo siempre, una sidra y una cervecita mañana hay que laburar y acá estamos una una cerveza puedo tomar en casa ahora tranqui con una buena sidra el pan lo compro la paladilla ahí cerca así que bueno mirá vos ¿cuánto está? mirá 3 está barato pero bueno bueno compro esto así que los vemos con más ratos gracias 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 gracias